...esto que estoy yo aquí para poder rendirle hoy homenaje a esta mujer. ¿Qué significó la paquera? Grande, grande, irrepetible, única. Por favor, que se me vea la hebilla del zapato. Por favor, Eduardo, la hebilla. Porque fíjate lo que se ve por ahí abajo con todo esto. O sea, yo me he puesto... Bueno, era... Yo voy a decir una cosa. Guapa no era. Pero era la guapa más guapa cuando cantaba. ¿A que sí? Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, Manuela. La guapa de físico. Pues eso te estoy diciendo. Sí, de físico, pero vamos a ver. Cuando tenía 20 años no se podía aguantar. No se la podía aguantar. Es lo que pasa con vosotros, por ejemplo. Claro, pero ya nosotros vamos también. Eso es, vamos a... Pero mira una cosa, fíjate. Fíjate, era... Hay una... Esto como me ha escrito siempre Sergio estas cosas, pero yo a ver si las mejoro que no va a ser posible. Vamos a ver. Gitana. Sí. De estilo Pepe Escahera. Sí. Y se ha dicho de ella esto, lo ha dicho un crítico de flamenco sevillano. Espontánea, vital, intuitiva, visceral. Sí, verdad. Un vendaval domado, irresistible, feroz. Sí. Dulce a un tiempo. Sí. Era una cosa muy buena. Era tierna y terrible. Sí, total. Sí. De temperamento. Y sobre todo, el temperamento tenía además una cosa muy buena. Yo me acuerdo de verla en el corral de la morería, que vosotras dos todavía no habíais nacido. No, 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 el corral de la morería. Ah, pues no. Y a que él, fíjate. Y a eso tampoco. Mi hermano fue el primero que... Sí. Bueno, pues fíjate lo que te digo. Salía a... Y le pasaba igual que a Carmen Amaya cuando bailaba. Carmen, que era como un cristo románico que sudaba hasta colorado, pues aparentemente decía uno tal. Pero cuando la paquera ponía la mano encima de la silla, como ya se agarraba... Pues mira, a propósito, ¿qué dices de eso, tico? Vamos a recordar cómo cantaba la paquera de Jerez. Vamos a recordarlo. A ver. Con los cuatro soberanos de mi costón tengo que hacer. Yo me siento un pajara. De los cantos de Jerez, de Jerez de la Pumpera. De la noche a la aurora, dueña señora, tengo que hacer. A ver. De la casta de los verdes, de los verdes, de los majos. Mi cartel es un correo. Mi cartel es un correo. Que llevo mis venas fuertes, y el que me indice mi calabaza. Ayer es un correo, que llevo mis venas fuertes, y el que me indice mi calabaza. La emperadora de la saga de los Méndez. ¿Quién de vosotros se parece más a ella? ¿O qué tenéis de ella? Que tenemos de ella, nos ha dejado, es irrepetible. Sí. Pero entonces... Raza. Raza, fuerza. La sangre. La sangre, el temperamento, ¿me entiendes? La pasión. Porque yo físicamente a lo mejor a mi tía paquera no me parezco más a mi madre. Jesús. Jesús físicamente. A mí se parece más a los Méndez, pero yo de temperamento a lo mejor soy más a mi tía paquera. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Soy más. Porque mi tía paquera, a donde ustedes la veían... La tata paquera. La tata paquera, la veían ustedes tan esto, ella era una persona muy sensible. Sí, sí. Muy sensible. Era como una niña chica. ¿Sabes lo que le pasa? Que tenía una cosa que era la humildad de los dioses, ¿no? O sea, sabías que estabas enseguida con una tía irrepetible. Y te lo dice un coleccionista de leyendas, ¿no? O sea que, de verdad, era... Y una cosa, oye, perdóname, ¿de qué colo tenía los ojos la paquera? Mi tía paquera. Colomiel. Sí, Colomiel. Sí, Colomiel. Después de ese poco dice, ¿cómo tenía los ojos? Dice, Colomiel. Colomiel. Colomiel dulce. Y de arte, y de arte un poquito así que vosotras que habéis heredado así un poquito. Hombre, nosotros hemos heredado un hilito de su voz porque... Venga, un pecho. Qué grande era. Qué grande. Sí, sí, le digo que es irrepetible. Es irrepetible. Ahora mismito, la campana que va sonando fuerte es Jesús. Es Jesús, Jesús en la campana que va sonando fuerte. Que además Jesús... La campana que va sonando fuerte es Jesús. Nosotros somos, nosotros hemos... Vamos, que el artista nunca muere tampoco. Paquí y Manuela, hemos estado con mi tía paquera, hemos cantado... Es grande, grande. Cántate algo, venga, cántate algo, vamos. Me está, me está... Te estoy pinzando, te estoy pinzando. Oye, y luego otra cosa, Mar, que tenemos que hacer con Jesús es darle dinero para que se compre ropa. Vamos. Un poquito, me dejé un poquito. Me ha niquelado, Jesús, me ha niquelado. Bueno, ¿se arrancáis o no? Manuela, vaca, venga, vámonos un poquito, venga. Vámonos. Vámonos. Yo me acuerdo unos días de mi barriosa armigada, bebé, y canto por burlaría con la alegría de miel, de la cata de los Méndez. Mi canto es un torreo y tengo en las venas un buen de que es el que enciende mi corazón. Un poquito, un poquito. Oye, una cosa, ella tenía un grito de guerra así muy característico, ¿no? Oye, ¿cómo eran los tres puñetazos en el... ¿Cómo eran? Bueno, Jesús, que estás muy calladito. Tú estás preparando un disco con canciones de la tata paquera, ¿no? Sí. Como la llamáis vosotros. Pero quiero rendir un homenaje porque, bueno, creo que eso lo merece y más, ¿no? Bueno, pues fíjate si tienes la oportunidad aquí, tenéis los tres, la oportunidad de cantarnos algo, de adelantarnos algo de este disco. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Pues el escenario es vuestro. Ahí está nuestra guitarra también, y él, ¿no? Te llama Miguel. Venga, pues adelante. Venga, vamos. Vamos allá a cantar un poquito por la tata paquera. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!